Así es, Jorge. El tema de la reforma de salud del presidente Obama parece ser bastante complicado. Muchos no están de acuerdo porque lo hace obligatorio por parte del gobierno. Hasta la Corte Suprema de Justicia ha tenido que intervenir en esta decisión. Pero, ¿qué dicen los detractores y qué dicen también aquellos que lo crearon? Él quiere poner el gobierno encargado de más cosas en nuestra vida. Este analista republicano dice que la reforma de salud hace que el gobierno tenga control sobre una persona al comprar o no un seguro de salud. Y esa es la principal demanda que enfrenta esta ley en la Corte Suprema de Justicia, pero que antes fue aprobada por el Congreso Federal. Él quiere dar más oportunidades, claro, a unos, pero él piensa que la manera para ofrecer esas oportunidades son parte de las leyes y son parte del gobierno. Sin embargo, este experto en leyes, quien ayudó a crear el plan de la reforma de salud, dice que las cosas no son así como se apuntan. La Corte Suprema de Justicia analiza si puede la administración Obama o el gobierno exigir o no, bajo la cláusula de comercio de la Constitución, comprar una cobertura médica. Es, en realidad, un mercado único. El seguro médico es mercado especial. Daniel Doves cree que la cláusula de comercio de la Constitución le da el poder al gobierno de obligar a comprar el seguro de salud. La razón porque la hace obligatoria, dice, obliga a las compañías aseguradoras a que acepten a las personas con enfermedades o condiciones preexistentes, pero que si esto no es obligatorio desde ya, las personas cuando se enfermen, se caerían ventaja al comprar un seguro de salud solo cuando estén enfermas. Esto incrementaría el costo del seguro de salud para todos, dice. La idea es, según este abogado, hacer que más personas compren un seguro de salud, que haría más barato para todas las personas obtenerlo, por la demanda que crearía. Lo que la reforma de salud va a hacer es expandir el seguro de salud a 32 millones de personas que no tienen seguro de salud ahora mismo o que están medio asegurados. Pero lo que este abogado cree que, al hacer obligatorio el seguro de salud para todos, implicaría penalidades para aquellos que no la puedan pagar. El seguro es obligatorio de comprarlo tanto para las empresas, a sus trabajadores, así como a las personas individuales. ¿Quién va a pagar el tratamiento de unos? En este momento hay la necesidad para una reforma. Los republicanos están diciendo lo mismo que los demócratas, que el sistema es roto. Rohan dice que, para él, lo que va a hacer el gobierno con la ley de salud es bajar los precios de los seguros de salud, ofreciéndole a la gente un seguro accesible económicamente, pero que al final lo pagarán los impuestos del resto de contribuyentes. La pregunta es cómo arreglamos el sistema. Los demócratas quieren, y por esta ley que está en la Corte Suprema en este momento, que el gobierno es encargado de esos arreglos para corregir el sistema. En las próximas ediciones estaremos hablando de por qué es obligatorio para los empleadores comprar para sus trabajadores un seguro de salud exigido por el gobierno. ¿Cuáles son las consecuencias? Reportando para Noticiero Telemundo Atlanta, soy Luis Estrada. Gracias.